Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe de Global Technos para Crea y en esta oportunidad nos toca hablar de lo que son los cultivos de invierno básicamente cebada y trigo. Desde un comienzo bastante raro en lo que es las siembras principalmente por el exceso de agua en toda la provincia de Buenos Aires y también en algunas otras regiones en lo que respecta a cebada, desde las proyecciones tanto oficiales como desde la bolsa de cereales de Buenos Aires en 1,1 millones de hectáreas ya la bolsa de cereales bajó su estimación a 900.000 hectáreas y el ministerio tendría que ir en línea en su informe de agosto. Esto básicamente es por excesos de agua en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires donde se encuentra muy atrasado el avance de siembra. Esto hace pensar obviamente que se va a reducir el área y podría llegar a caer un poquito más de lo que se está estimando. Eso es del lado productivo. Del lado respecto a lo que son los precios la cebada forrajera está en niveles muy bajos en torno a los 140, 150 dólares para la posición cosecha y obviamente lo que es cebada forrajera depende mucho de lo que es el maíz, el precio del maíz a nivel internacional y como venimos mencionando en informes anteriores la buena producción de Estados Unidos hizo que el precio del maíz caiga por ende los valores de cebada forrajera que vemos hoy en el mercado. Ya para lo que es cebada para las malterías los contratos que se hacen a través de las condiciones que se pasaron al principio con combinaciones entre lo que es el mercado de Chicago y el precio Madwa rondan entre los 150 y 170 dólares por tonelada pero por suerte aparecieron contratos para lo que son las malterías forwards alrededor de 200 dólares por tonelada que estarían venciendo ya en mediados de agosto. Esto sería una buena oportunidad para tomar pensando en la cebada cervecera que vamos a cosechar. Ahora también hay que mirar el lado climático. Venimos de una situación con excesos de agua y también vamos hacia pronósticos de mucha agua ya está casi confirmado un evento niño con lo cual van a pasar muchos frentes de tormenta y eso es problemas de calidad, problemas de cantidad ya lo vimos años pasados puede ser también algo a tener en cuenta cuando vendamos cebada con condición cervecera. En lo que es trigo también el área ha ido en disminución pasamos de 4,3 a 4,2 según la bolsa de cereales de Buenos Aires y el ministerio todavía continúa con una estimación de 4,5 millones de hectáreas. Se espera también que en el próximo informe de agosto en línea con la bolsa baje las estimaciones de área básicamente porque de esas 4,4 millones de hectáreas 2 millones se siembran en la provincia de Buenos Aires y a la fecha solamente se lleva sembrado el 59-60% de la superficie. Igual fecha de la campaña pasada estábamos alrededor de los 75-80% o sea que vamos a un retraso y también muchas zonas, muchos productores han pasado a lo que son los ciclos cortos en lo que es trigo y obviamente menor potencial de rinde. Más allá de esto y también con un clima incierto ya que puede haber muchas frentes de tormenta, muchas lluvias eso puede llegar también a tener problemas de calidad y enfermedades en lo que es el trigo. Con esta área que manejamos en torno a las 4,2 o 4,3 millones de hectáreas con un rinde promedio estaríamos alcanzando las 12 millones de toneladas que si regresamos el consumo interno y algo que se deje para stocks estábamos hablando de un saldo exportable en torno a los 4,5 a 5 millones de toneladas. Ahora bien, y ya como venimos también diciendo en informes anteriores mucho de ese saldo exportable y de los precios futuros va a depender de cómo se manejen las exportaciones. Las exportaciones de la campaña de esta que estamos terminando, la 13-14 se anunciaron inicialmente 1,5 millones de toneladas cuotificadas en tres partes. El riesgo que está, pensando en la campaña 14-15 es que nos abran las exportaciones pero igual que en la campaña pasada sean cuotificadas. En ese sentido no tendríamos, o el precio no se vería muy afectado a la suba. ¿Por qué? Porque obviamente ya está cuotificado y va a ser gradual esta apertura. Hoy hay valores en los mercados a futuros en torno a los 180 dólares por tonelada y también con posibilidades de agregarle alguna opción por ejemplo algún call de valor de 200 con alguna prima en torno a los 2-3 dólares es recomendable. Más que nada para aquellas empresas que tengan necesidades financieras en cosecha ya sea diciembre o enero por ahí asegurarse algún valor cercano a estos con alguna opción por si puede pasar cualquier evento climático y tengamos valores nuevamente motivados por lo que es la demanda interna. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda, no dude en comunicarse con nosotros. Hasta la próxima.